Continuamos en esta presentación, aplauso fuerte para el cuquito mayor, máximo, Toño Rosario, somos un regalo especial del Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, este en Nueva York, en la 181 y Anstendal, Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, tiene oficinas en Nueva York, recuerda que este sábado que viene, es sábado 11, y Pégate y Gana con el Paché, estará desde la ciudad de Nueva York, desde la 1 de la tarde, estaremos en las afueras del City Field, con entrevistas, Llevando las incidencias, los detalles, los pormenores, de todo lo que se va a vivir, donde Toño Rosario y sus hermanos, Rafa, Tony y Luis, serán parte fundamental de la parte artística de la dinastía Rosario, los titanes del Caribe, Águila y Liseis, míralo ahí, el cuquito mayor con sus hermanos, estará formando parte fundamental de esta gran celebración, Liseis y Águila en Nueva York, transmisión en vivo, por TVXK, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa, Teleradio América, Canal 1245, un regalo especial, de pronto, pronto, pronto y manos, envíos de dinero, desde Europa para el mundo, pronto y manos, es la compañía que yo utilizo para que me envíen mis dólares desde Europa, y recuerda que también te compramos y te buscamos tu pasaje aéreo, pronto y manos, calidad, confianza, y por supuesto, rapidez, pronto y manos, gracias de corazón a Javier, el que más sábado es hoy, el mejor, el que tiene un contacto con los judíos, el rey del oro, míralo ahí, Javier, Javier te regala la gran presentación, de Toño Rosario, Javier Insure, punto com, jajaja, 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 Javier Insure, está en el Browns, este manjante es el que nutre, a todos los joyeros, el que más sabe, jajaja, 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 Javier Insure, gracias de corazón a Credit Max, cuando hablamos de problemas de crédito en Estados Unidos, tiene su oficina en Puerto Rico, tiene su oficina en Nueva York, tiene su oficina en la Florida, Credit Max, Rafael Matos, espera por ti para arreglar tu crédito, formalidad, un hombre bueno, Credit Max Sport, está con informaciones del 646-828-600, llama ahora, te arreglan tu crédito, si tú estás perdiendo la casa, te la refinancié, óyeme, el que más sabe de crédito, no Quinta, que es el que paga, Credit Max, Credit Max, 646-828-600, Luigi, Luigi, está disfrutando a plenitud, la música del cuquito Toño Rosario, un abrazo a esa estrella de la música, Luigi, Luigi, que comparte con nosotros en este instante, Luigi, Luigi, abrazo, se fue, gracias de corazón, gracias de corazón al doctor Collado, cuando hablamos de dentadura, doctor Collado, en Nueva York, Emilio Ángeles, en la 190 y adubo, estuve con él recientemente, qué capacidad, qué calidad, no es un consultorio, es una clínica, una clínica dental autorizada, con seis odontólogos, a la cabeza, Juan Collado, recuerde, el mayimba de los implantes, es Juan Collado, el mayimba de los implantes, es Juan Collado, en la 190 y adubo, en el mismo corazón del Eto Magenta, que está el doctor Collado, recuerda que la farmacia tiene un nombre, se llama F.Famacy, Juan de Dios Hidalgo, F.Famacy, está en Nueva York, cuando hablamos de medicina, en la 180 y San Nicolás, la farmacia tiene un nombre, en Nueva York, se llama F.Famacy, F.Famacy, Juan de Dios, Juan de Dios Hidalgo, una farmacia completa, te mandamos la medicina a la casa, la farmacia tiene un nombre, se llama F.Famacy, Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios Hidalgo, ya no más, dije que tiene anemia, que te está dando gripe, míralo ahí, un producto de primera, Dave Blop, Dave Blop, te levanta la energía, el sistema inmunológico, anti-COVID, te levanta el sistema inmunológico, y dije que bueno también, porque levanta, Deep Black, atento, gracias, a Nueva York se trasladó, a mí, yo no funciono, gente voceándome, le trae una cámara, yo no funciono así, yo mando de Univision y de Telemundo, un gallo rejugado, 30 años de carrera, ni yo mismo he podido destruirme, Nueva York se trasladó, José Zavala, borracho, y mi hermano Suga, oye lo que tengo que decir, Soto Mayor, Máximo, Máximo, con la ropa que tiene, Soto Mayor, y lo que cuesta, mi familia como por un año, a mí me regaló, ese es su, Carolina Mejía, porque yo acostumbro, a traerle encargo de Nueva York, por ejemplo, ropa para su hija, Doña Clarita, sí, entonces ella me hizo un regalo, y mi hijo, que intime el cantante, me dijo, no papi, yo soy muy fuerte, tú no sabes lo que es, eso anda por los 2000, 3000 dólares, es que yo nunca en mi vida, yo no se lo veo a otro, es Bad Bunny, un imitador de Toño Rosario, voy a hablar 10 segundos, con uno de los seres humanos, que yo más quiero en este negocio, creador, en conjunto, que yo logré, en el Ocío del Rey, Fernando Villalona, Rubi Pérez, Sergio Vargas, no pueden escribir sus historias, en ese señor, quien fue primero, Juan José Travieso Pareja, Toño o Bad Bunny, Toño, 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 Toño fue primero, Toño fue primero, y que, ¿cuál es la vaina? ¿Qué vinimos a escuchar a Toño? Recuerda una cosa, por favor, de qué tú estás hablando, de que Bad Bunny, que es, que quién es mejor, que Bad Bunny, no, recuerda una cosa, que Bad Bunny, es mi hermano, es mi hijo, él me, él no me invita, él me admira, bien, 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 él me admira, es que te gusta la vaina, es, Bomberri, tú ves lo que te estoy diciendo, esa es la vaina, por eso que tú te ganas los boches, 30 años, que Univisión, que el diablo, tú estás aquí, eh, Emilio Ángeles, la cámara ya, queremos el merengue aquí, el país quiere disfrutar, Jerry lo trajo, y él está en casa, cada 500 años, no se invertiste a esa dimensión, del pueblo es el soberano, metemono, Toyo Rosario. El hijo del jefe. Y mínimo, mínimo. Mínimo. Mínimo mío. Mínimo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sotomayor! 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 ¡Elesia! ¡Karen! ¡Sotomayor Jennifer Manchera! ¡Zabala! ¡Xura! ¡Zabala al día! ¡Agustín! ¡Sotomayor! ¡Sotomayor! ¡Karen! ¡Karen! ¡Ataca Coquito! ¡Yari! ¡Sabala! ¡Escarles! ¡Bonao! ¡Felicidades! ¡John Barry! ¡Felicidades! ¡Saca los recursos a Drúa! ¡Tele Radio América! ¡Felicidades! 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 ¡Sotomayor! ¡Cristian Alberto! ¡Elesia! ¡Ataca! ¡Ataque Elesia! ¡Malma! ¡La República! ¡La Duya! ¡Lluís Alberto! ¡Lluís Alberto! ¡Lluís Alberto! ¡Lluís Alberto! ¡Chari! ¡Ministro! ¡Grupo Fuego! ¡Agotín! ¡Agotín! ¡Digue que no se podía! ¡Lluís Alberto! 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 No más no queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda mi creme, diable, dolor Relaje en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi sed, yo sin su amor no sé nada Yo te despierto en tu mano a esta noche mermelo Para que nunca se odio de mí, para que nunca se odio de mí Para que nunca se odio de mí, para que nunca se odio de mí Gusto Sánchez Gremis Núñez, la mañequín Se te quiere de corazón ¡Chel! ¡Yadine! ¡Otomayodo! ¡Yadine! ¡Yadine! ¡Otomayodo! ¡Tú puñal! ¡Yadine! ¡Otomayodo! 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 Él es Pepe, el hijo de Jefe. ¡Aplausos, aplausos, aplausos en concierto! Regalo de Navidad, del alma y la voz del pueblo, Pégate y Gana con el Pachá, recordando que la presentación de Toño Rosario es un regalo de Javier. ¿Quién es Javier? El mejor joyero, el que suple, el number one. Javier Insura, está en el Bronx, está en Manhattan. ¡Ja, ja! Javier, al igual que pronto, hermanos, envío de dinero desde Europa para el mundo. Pronto, hermanos, el tercer día es totalmente gratis. Envío de dinero desde Europa para Latinoamérica y el mundo. Pronto, 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 hermanos, el doctor Collado te regala la oportunidad de ver a Pégate y Gana con el Pachá el próximo sábado, el que viene, que es 11, desde el City Field, para disfrutar las incidencias y los detalles de las ailes y bañas, tígeres del Licey, Nueva York, viernes, sábado y domingo. Se va a vivir tres días histórico en la Gran Manzana con una cartelera artística fuera de serie donde la dinastía Rosario, de la mano de Toño, Rafa, Tony, Luis, estarán presentes. La lechonera Parador, el sabor. El Parador, Grey Bay, el sabor no tiene. La lechonera Parador. Así es, queremos agradecer esta suculenta alimentación, este buffet, gracias a Lechonera, el sabor, y también el restaurante Don Pepe, estamos ubicados en la autopista Duarte, Camino de la Altagracia, por el Cibao, así que somos expertos, para que si usted tiene una fiesta en lechones asado, ahí tenemos un buffet para actividades, cumpleaños, boda, bautizos, y por supuesto, para todas sus actividades navideñas, lechonera Parador, el sabor, muchísimas gracias. El sabor lo tiene la lechonera, gracias de corazón a Juan de Dios Hidalgo, la farmacia tiene un nombre, Juan de Dios Hidalgo, FFamacy, presente, Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios Hidalgo, la farmacia tiene un nombre, se llama FFamacy 181, y San Nicolás, Juan de Dios Hidalgo, qué tolete, el cambio de goma, el cambio de aceite, J.J., está en New Jersey, J.J., los aros, J.J., cuando hablamos del cambio de gomas, de aceite, ese aro que tú tanto quieres, lo tiene J.J., J.J., el gigante, DJ Anubi, Scarle Molina te lo recomienda, en New Jersey está presente un lugar que debes de visitar, J.J., 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 cuando hablamos de restaurante, todos decimos, da linda, da linda restaurante. La linda restaurante es el lugar que usted debe visitar a la hora de sentirse cómodo para que pueda disfrutar de una buena comida, una buena cena con su familia. Ahí está Reserva con Tiempo, de lunes a domingo, ahí están los números en pantalla, la linda restaurante. La linda restaurante tiene de lunes a lunes, de enero a enero, la mejor de las comidas, Estelo Prado, ahí está William, el mejor de los chefs. Da, da, da linda, da, da linda restaurante, la república es la tuya, la república es la cerveza que todo prefiere, tiene el sabor de alofoque, la república ya se vende en Nueva York, la república está presente, la república, la república, la república. La bella Maribel está de fiesta de cumpleaños y desde aquí el abrazo, la salutación para esta estrella de periodista, Maribel, te amamos y estamos muy orgullosos de ti. La estrella, Maribel, Maribel. ¿Qué? La estrella, ¿no es? La estrella, Maribel. Maribel, la estrella de Mao, me ha presentado en Mao ella. Chula. ¿Cómo así piensa? Jennifer Mancena, líder comunitaria, superactivista. Jennifer Mancena aportando, Jennifer Mancena ayudando a los más necesitados, a los más desposeídos. Gracias, Plan Social. Gracias, de corazón, a Yadir Enrique, Plan Social. Gracias, Juan Garrigó, viceministro de la Presidencia, viceministro Juan Garrigó, por el apoyo, solidaridad, entrega, y Carolina Bá. Juan Garrigó, bendiciones. Gracias, Tony Peñaguaba. Gracias, Ramón. Ramón Álvarez, Richard Ortido, Toro Viedo, Sauri Móteses, Luis Alberto, próximo alcalde de Santo Domingo. Este se está disfrutando a plenitud la presentación del King Kong del Merengue, Jennifer Mancena. José Lito, mi diputado por el PLD, José Lito. Bueno, no puedo dejar de resaltar tampoco al señor Tavera Guzmán. Gracias por el apoyo. A don Tavera Guzmán, porque estamos en las calles, porque nosotros no nos doblamos, señores. Tavera Guzmán en las calles, como también seguimos en los comedores económicos. Llegó Navidad y tenemos mucha comida para todo el pueblo dominicano. Todos los que pertenezcan a lo que son iglesias, a lo que son directivos de los barrios, los clubes y todo eso, las canchas, todos vamos a abrazar, vamos a hacer lo que son, porque todavía no se le ha dicho bien, vamos a hacer las comunicaciones, que así es que estamos trabajando, las comunicaciones para que todo el mundo tenga en los barrios esta comidita navideña que tanto nos gusta. Gracias a Jennifer Mancena, líder comunitaria, Jennifer Mancena, súper activista, aportando con operaciones, medicinas, neveras, estufas, lavadoras, televisores, plasma. Este show se produce cada sábado de una a cuatro de la tarde. Recuerden que el próximo sábado estamos desde Nueva York, se lo dedicamos a Franklin Mirabal, donde recibirá una proclama de Adriano Espaillat a congresista de Washington. Será coronado como el mejor narrador de Latinoamérica. Reconocimiento a Franklin Mirabal, señores, la mega, el vacilón de la mañana, lunes a viernes, de 6 a 11, Nueva York es mío, solamente en carro. Nos escuchan 3.5 millones de personas. A esto le añadimos bodegas, restaurantes, salones de belleza, 6, 7 millones. Porque en Nueva York solamente existe una emisora latina, en un estado donde existen alrededor de 11 millones de personas. Aquí hay 900. Y la gente ya no oye radio en la casa, o sea que el celular acabó con todo. Gracias de corazón, el sábado que viene estamos en vivo. Desde Nueva York estas chicas no van, ninguno, porque están deportados, no han tenido Mario que lo busque en visa. Y el DJ, el DJ. El DJ está ready, país. El DJ se queda. No, el mío de azul. Estamos sin piezas de Toño Rosario. Veamos. ¿Qué piensa? ¡Frederick Martínez, el Pacha!